Ya, mira tu mamá, creo que se va a comer tu mamá, a ver, asado, tapa de asado, vacío, chorizo, bueno ahora vamos a hacer asado, morcilla, huevito, jugo también, así que están invitados, si, muchas gracias Pablo, gracias, mamá habla, 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 si está grande, estoy muy agradecida a Pablo que está preparando asado, que hoy día vamos a almorzar asado, todos estamos contentos, gracias. Pablo, ¿cómo lo corto?